ya probando probando hola usadores del youtube estamos acá en una partida soldat con los jugosos de teamspeak de bardock chico madre nos hay presentes, ahí esta philip que no voy a hablar porque si habla lo venquen lo venquen en la casa esta ahi fox ahí murió fox oh me mataste quien mas esta hiroshiro por ahí esta, ahi esta fox de nuevo hola hola oh me mataste por culia me mataron we murió philip y aqui viene, quien viene? ovilium putre putre obviamente los menciona cada uno hay uno dead man hay uno dead man que no tengo idea quien es nos atuvo quien es este ween? nadie lo conoce y como mira dentro aca? no se ween la magia del soldat el ween que esta ween tiene... un transjero? contraseña ahí esta hiroshiro maté hiroshiro quien es dead man ween? nadie lo sabe el kiroshemo bueno esta partida va a durar 10 minutos justo a ver quien es el ganador jajaja oh me mataste en el grabancio guau si bueno ehhh para la persona que quiere saber del juego para la persona que quiere... voy a poner la descripción del video como bajarse el juego tutorial etc para que la gente del foro se anime a jugar soldat y para que se van si y bardo tambien puede soldat ahhh se que un chico no me mataste hiroshiro culeado quien es start game ween? lol que por tu ween me echar mas mejor ay me echar mejor ween pero no están volando lo odio ahi voto sierra noooo hiroshiro culeado a ver marigol ahi esta oh me hizo no me ataron maldición nooo donde estoy? donde estoy? ahi donde estoy? ahi estoy vamos vamos no mate dos veces seguida guau segundo redman es muy bueno toma redman reguleado man sigh digule chile muere wow wow ser gay few wall c research Yo voy chuba, yo voy quinto Yo voy a día 17, buban Oh, uy Que vengan, que vengan Oh, me mató Vamos, vamos, vamos Casi me mató Toma, apuró haciendo hasta ahora que de la noche, buban Son exactamente Putala, wea Mente para las 4 Bueno, son exactamente en cuarto balas Putala, wea De la mañana, wea Mata a Hiroshiro Lo atravesé, wea Uy, se vio raro esto Si, se vio raro Pero es verdad Tiempo restante 2 minutos Venga, wea le está requeando Oye, wea le pusiste 10 minutos a la partida Oye, me buggeé, wea, me buggeé Ya no importa, se hacemos 2 partidas ¿Me puedo morir? Hacemos 2 partidas Putala, wea No le pusiste 10 minutos a la partida Dale y me bate Oye, Fox Dime, dime No le pusiste 10 minutos a la partida ¿Y se le puso? No sé, wea Se dice que a 2 minutos Bueno, no importa, ya hacemos Putala, sería o no? Hacemos otra partida no más Por último hacemos otra Y la editamos, pues bueno No, digo así, tal cual Punched Oh, bueno Está horrible va el soldado, wea No importa Toma, wea Doble, Kiko Maricón, por atrás, wea Ah, por atrás, wea Estos comentarios Necromancia Necromancia, graba Cuidado, bueno Oh, bueno, con lanzallamas Echense la ansiedad Eh, partida hecha por Fox Esencial, wea Con lanzallamas Bueno, está ahí puro Está ahí puro Está ahí puro ratoneando, wea Casi me mato Para, para, para Para, para Para, para, para Chucha Aquí están los fans de Bartó No Oh, me cago Toma, wea Están los ociosos del foro Nocioos del Team Speak Que ganas siete Seis Que ganas siete segundos No, no, tercer lugar No, 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 no no, 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 wea Vamos, por último edito, dos partes, tres partes, esta huevada, pero no fuerte. Me echa Fox. Uy, me violaron. Chan. Oh, se me quedo pegado. Oh, me cago William. ¿Se cagaron o William? Puta marico, bueno, bueno. El dead no ha peleado, bueno. No sé a dónde salió este huevada, pero no estaba llorando. Pero buen maricón, huevada. Quiero ir a pelea. Oh, el huevada no me lo eché, huevada. ¿Quién es Makoto, huevada? Makoto, huevada el nombre, huevada. Llego a maja a poner, huevada. Makoto, huevada. Ah, me cago. Puto, 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 puto. Ahí está Makoto, huevada. Oh, ando malo, huevada. Ah, aquí lo tiró marico, no, huevada. Me acabé a flipé. No, huevada, aguantó la punta todavía, huevada. Me mató el Makoto Curiao. Bien, huevada. Oh. Oh, me lagué. No, me monta los huevada. Bien, man. No me estoy ahora. Ahora. ¿Cómo hacerme la guia esta huevada, huevada, huevada? ¿Y tú eres el server? ¡Ah, no puedo parar de disparar! Ah. Ahí está. Bien, huevada. Matei a Makoto. Oh, van a crear magia, Julián. No te escapas. No te escapas. No te escapas. No te escapas. ¡Ah. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Que puedo subir. Que puedo subir. Que puedo subir. ¡Bota, huevada, maricón. Me robó. ¡Bota, el Giroshiro culiao. Ah, maricón. ¡Giroshiro culiao! Soy un asco para esta guarda definitivamente, güey. ¿Qué tengo? Como un franco me equivoqué de armas, güey. No importa que la maté a un goberno. ¡Wah! 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 ¡Oh, lo maté! ¡No me maté! ¡Soy un humano! De corazón de la señora Raquel. Para que no digan que los fans de la señora Raquel se quedan callados, ¡ahí hay un fan! Fan de la señora Raquel. Oh, me cagó el güey, Felipe culiado güey, que no podía hablar porque si no te bichulean Felipe pero di a algo, po Modo Predador Aquí me los cago Concha sumada me cago güey Modo Predador Me borre poquito güey, el Felipe ya va, voy a caer ultimo Modo Predador Modo Predador Modo Predador No por favor, no ultimo Vamos, vamos, vamos Pucha, no puedo pasar del... Bien Con que estoy grande, negro Con Camstocia Camstaz Studio 5 o el 6? El 5 El mas comodo en realidad El mejor, el 5 guay El mejor, el 5 guay